qué tal chicos sean todos bienvenidos otra semanita más a lo que es nuestra clase de lo que es expresión artística es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes en lo que es una semana más en lo que es nuestro tema de lo que es la hoja número 12 de lo que es nuestro folleto el cual se titula jugando con los títeres este es nuestro tema para el día de hoy jugando con los títeres bueno nosotros tenemos que ir viendo que los títeres son conocidos como marionetas como también o incluso nosotros hicimos peluches le hicimos muchas veces nosotros pero más que todo eso tiene ya mucho tiempo ya se conoce de hace varios 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 siglos años que vienen más que todo de la antigua grecia y antes no eran así como sólo conocemos verdad no antes solamente lo se utilizaba más que todo para lo que es representar diferentes historias diferentes tradiciones se trataban de dar más que todo a conocer diferentes cosas dentro de lo que es un títeres porque nosotros sabemos que hay diferentes clases de títeres hay no solamente es uno o no solamente se conoce de esta forma no era sino que más que todo hay muchos tipos de títeres y eso hace que vivamos más que todo en un mundo donde los títeres o donde jugar con títeres sea una forma muy bonita de entretenerse pero que aprendemos nosotros con los títeres que aprendemos bueno nosotros con los títeres podemos aprender muchas cosas tanto dominar lo que es un pánico escénico dentro de lo que es o frente a lo que es un escenario o jugar más que todo puede ir aprendiendo a lo que es actuar es muy bonito todo ello porque imagínense yo estoy enfrente de un pizarrón y se dan cuenta a ya enfrente de mí están lo que son los escritorios se imaginan que yo esté actuando de esta forma o aquí en este lado que esté actuando yo me quedo que siguen paja ¿verdad? ¿cómo puedo llegar a actuar? ¿cómo se puede actuar en frente de todos ellos? eso es jugar con los títeres y nosotros tenemos que aprender a manejar un títeres muchas veces al que maneja un títeres se le conoce como lo que es como un titirero cuando ustedes escuchen sobre lo que es un títerero es la persona más que todo que controla lo que es un títero y dice se trata de un verdadero arte que requiere de mucha práctica para dominio perfecto del muñeco los títeres más avanzados están en condiciones de moverse en distintas partes del cuerpo y del rostro imagínense todo lo que se puede observar dentro de lo que es un títero por ejemplo aquí tenemos uno ¿verdad? ustedes pueden notar que hay uno si se dan cuenta todo lo que está aquí es como que la cuerda o la lana, la pita o incluso con lo que se sostiene el títero, títeres perdón, se utilizan para jugar con ellos a veces la mayoría llevas lo que son cinco, como que cinco pedidas dos van en los pies, dos en las manos y uno en la cabeza para que vayan de esta forma ¿verdad? vayan jugando de esta forma de esta manera es como nosotros podemos ir jugando entonces a este títeres se le conoce más que todo como títeres de lazo, títeres de lana, como ustedes lo quieran llamar ¿verdad? pero ahora, muchas veces no solamente hay de lana muchas veces yo puedo jugar incluso teniendo lo que es ya una marioneta hay títeres, lo que se utiliza, la lana, lo que tienen para ir roguernos así y hay marionetas también, como por ejemplo, esta es una marioneta ¿verdad? ¿por qué? porque si se dan cuenta tiene como el agujero más que todo para que yo pueda meter mi mano y jugar, miren con lo que es todo ello, miren ¿puedo yo jugar con todo ello? miren yo estoy jugando con él ¿qué estoy haciendo yo? ajá, con lo que es, con mi mano yo le estoy dando más que todo yo estoy jugando más que todo con lo que es este esta marioneta más que todo y es que, y es muchas veces que nosotros tenemos ¿verdad? yo puedo estar jugando con él que estoy jugando que estoy saludando que estoy diciendo sí puedo hacer todo ¿por qué? porque mi mano permite tener lo que es un dedo en una mano otro dedo en otra mano y los demás en lo que es la cabeza para yo poder jugar con todo y entonces yo digamos que si yo lo estuviera escondiendo estuviera solo así hola chicos, ¿qué tal están? mi nombre es Leoncito estoy jugando con lo que es una marioneta pero muchas veces nosotros no encontramos una marioneta no tenemos pero saben que si tenemos lo que si tenemos nosotros son lo que son nuestros peluchitos miren, este es un peluche no tiene agujero ni nada para decir no, ¿verdad? pero ¿qué hacen muchas veces con este peluchito? muchas veces le prenden un beso de la nada dejamos aquí otro dos en la mano y lo que son los otros dos en los pies y van jugando ¿por qué? porque si se dan cuenta se pueden mover podemos mover más que todo lo que es este peluche y esto se transforma más que todo ya en lo que es en un títere en una marioneta que nosotros controlamos porque si se dan cuenta ustedes muchas veces tienen su peluche ahí están estas caras es mi peluche pero muchas veces juegan ustedes digamos que este no fuera no fuera marioneta ¿qué hacen ustedes? hola, ¿cómo estás? muy bien ¿y tú qué tal? ah, muy bien ¿qué están haciendo? están jugando dentro de los títetes pero se imaginan que los dos fueran marionetas ya podría yo decir hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien ¿y tú qué tal? ay, mira con un dolor de cabeza bien fuerte no sé qué tengo ¿qué está pasando? están actuando y eso es lo bonito de ellos no es necesario tener lo que es un títere, ¿verdad? no es necesario tener una marioneta media vez tengamos lo que es un juguetito o lo que es un peluche como estos se van a dar a ustedes cuenta que es una bonita forma de poder expresarnos una bonita forma de poder jugar con lo que es nuestros peluches ¿no? ¿por qué? porque estamos jugando chicos estamos jugando y como estamos jugando nosotros estamos aprendiendo a través de lo que es jugando con los títetes por eso es que el teatro no es algo que se haga así digamos que yo tenga que estar actuando que yo tenga que estar haciendo tal cosa no chicos sino que el teatro más que todo es un hogar donde nosotros podemos jugar pero a la vez podemos aprender muchas cosas como lo que es jugando con los títeres entonces para lo que es ya esta semanita ustedes pueden observar lo que es más que todo hay como dicen más que todo lo que es su cronograma ¿verdad? ustedes van a encontrar donde dicen tareas a realizar títeres ustedes van a decir ¿qué tengo que hacer yo al día o esta semana con lo que son con mis títeres ¿verdad? dice verdad títeres la hoja número 12 del folleto pintar el dibujo que es de lo que es de un títero o sea de lo que es nuestro dibujito de lo que es nuestro títero ¿verdad? esto es lo que ustedes van a ver lo que es nuestro más que todo lo que es este día para jugar con los títeres y en la próxima semana ya tenemos una actividad con ellos ¿verdad? pero ahorita más que todo nuestra actividad más que todo consiste en esta semana de poder jugar con los títeres o sea pintar lo que es nuestro títero para lo que es esta semanita vamos a pintar lo que es nuestro títero ya que la otra semana vamos a tener todavía otra actividad con lo que es ello ¿verdad? entonces sin más que decir chicos que Diosito me los bendiga recuerden cualquier duda pregunta estoy para ayudarles y sin más que decir yo me despido de ustedes con un fuerte abrazo y nosotros nos miramos en lo que es hasta la próxima bendiciones gracias gracias gracias